¿Qué pasa gente? Bienvenidos al canal de MIG4Games, estamos aquí para jugar y probar un juego que se ha anunciado a bombo y platillo por lo menos en las páginas que yo visito, se llama Darwin Project, era un juego que estaba en principio enfocado a ser comprado es decir, tenía un precio de salida, pero se han dado cuenta que el mercado está muy saturado en cuanto a este estilo de juegos y han decidido pasarlo a microtransacciones de cosméticas, ¿no? cosméticos para el juego no he probado nada del juego, estas son primeras impresiones, es un juego que está en inglés completamente y creo que estaba anunciado desde hace bastante tiempo, tiene muy buenas críticas para Steam así que vamos a ver, vale, Windows Full Screen, Resolution, vamos a ver el vídeo, cómo están los gráficos en medio vamos a ponerlo en High, ¿vale? y vamos a decirle que sí y no tengo ni idea de cómo se juega, ya os digo, es un primeras impresiones, vemos aquí cómo está el típico botón de jugar luego, un partido privado, mira, esto es lo que le falta al Fortnite, yo creo Crafting Will, la rueda del crafteo, dressing room, que supongo será para efectivamente equipar con cosas que hayas comprado con dinero real todo se ha dicho, Wood Bow, o sea, va de arcos el tema ok, y Crafting Will, que es una trampa para osos, flechas, fuego, armadura un hacha, ¿vale? como un fular, ¿no? un foot, ¿cómo se llama esto? que se pone aquí alrededor del cuello, no sé Speed Boss, o sea, te puedes equipar cosas o sea, son como, aquí vemos la R, por ejemplo, Energy Shield o sea, te ponen un escudo de energía teleporte con la F, Camo, Permanent Upgrade o sea, te vuelves invisible Camo, digamos, camuflaje, vale, durante 15 segundos pues son primeras impresiones, un juego que me llama mucha atención por lo visto, este es el año este es el año de los Battle Royale no lo digamos muy alto, por si salen más pero yo creo que el mercado ya está un poquito saturado un pelín saturado, ¿vale? y dicho esto tenéis un primeras impresiones del juego de Cliff Vlecinski, nunca me saldrá ese nombre creador de Gears of War sacó un otro Battle Royale, está gratis lo podéis probar en Steam lo tenéis en mi canal, no me acuerdo el nombre pero creo que jugué en media hora y lo borré, así que vamos a darle una oportunidad a este juego vamos a jugar en 10 jugadores todos contra todos 5 jugadores de 2 bueno, vamos a hablar los 2 modos, ¿vale? y vamos a darle aquí y está buscando, ¿vale? está buscando en Frankfurt nos está buscando un poquito lejos pero bueno, supongo que los servidores están allí Customization está leyendo en español Customization Update vale ya os digo, es un juego que está enfocado a a venderse y es más, la gente que ha pagado por este juego se le va a dar un pack llamado Founder Pack que supongo que serán cosméticos y más cosméticos para enjoy de ellos ¿qué? el juego lo pinta muy guapo o sea vamos a dar la oportunidad esa de él esta es la sala de espera, ¿no? le da ah, ¿estamos jugando ya? esto es el juego ya no sé, no sé cómo se dispara, tío ah, tengo un hacha espérate what the hell vamos a ver son los de arcos el tema no sé si habrá un pay to win de estos bastante agresivo es decir que tengas que pagar para me recuerda al Overwatch así en jugabilidad me recuerda bastante al Overwatch ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? what? ¿qué ha sido eso? este chaval ¿qué coño es este juego? creo que hay alguien que me está hablando o ha sonado por ahí what the fuck ¿qué pasa, colega? date estoy hablando y no sé es que está activado de por sí no sé cómo ya, ya, ya son sonido ah, late bueno, pues está hablando sin querer y vamos a jugar contra la gente apagazos contra el que mal hay que mal armaba ¿no? porque bueno, no se puede craftear por lo que vemos estos árboles son demasiado demasiado grandes ¿para qué? no, para ocultar eh prescute open your cloth ok quiero craftear una bola de nieve vale tengo una bola de nieve ¿y ahora qué hago con ella? vale solo se aprieta una vez por lo que estoy viendo vale vale, voy entendiendo el rollo ¿vale? simplemente tienes que conseguir materiales y craftear lo que te vaya poniendo por ahí no sube, ¿no? ¿verdad? a ver limpiamos un poquito la fombrilla tiene esta mina por lo que vemos se gasta obviamente así que oh, un árbol un árbol que puedo talar vale simplemente dándole una vez dejamos el ratón ya lo tala y puedo hacer ya flechas una seis flechas ok ¿y qué tengo que hacer aquí? ah, amigo vale supongo que habrá gente alrededor que me tiene que tiene que evitar que yo coja o haga esto ¿no? de alguna forma no estoy tampoco como son los malos los malos malosos vale esto se puede romper oh vale se te van poniendo diferentes materiales diferentes cosas en en el juego y por lo que vemos vale ahí he escuchado uno detrás mía pero vamos a ir a por este árbol y que quiero más flechas tío el tema de crafteo ya me están disparando vale perfecto creo que lo voy pillando el rollo la verdad es que es un poquito raro la verdad después de haber jugado uh ves las huellas y todo de los jugadores o sea puedes intuir más o menos por donde han ido me mola me mola ese rollo vale vale vámonos de aquí que lo estamos estamos metiendo mucho la pata mi vida está ahí abajo es lo rojo ok no sé ah voy dejando sangre tío voy dejando rastros de sangre ¿lo veis? pues se ve sangre en pantalones o en el HUD no me curo de ninguna forma me están disparando creo ¿por qué te dan? what the fuck ¿me puedo hacer más flechas? se queda lo donde he crafteado se queda como vale ha muerto uno estaría gracioso que he ganado la primera partida o sea es un juego más de de estrategia de lo que estoy viendo tengo que hacerme una hoguera ¿no? me estoy helando de frío vale y esto calienta ¿no? ok 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 vas a subir el vídeo tal cual con el chaval ese que ha dicho no sé qué pues o sea el sonido no me gusta o sea que estuviera activado el altavoz de fondo o sea el altavoz en este caso el micro pero bueno no pinta mal el juego ya os lo digo no pinta nada nada mal hay gente que ya se ha viciado parece ser un huevo y medio eso me da vida pone heal ah vale con la E las cojo tío vale 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 ¿cuántas flechas tengo? dos tres cuatro cuatro what vamos a hacer un nuevo de esto así vemos el con la G seis zonas quedan vemos el mapa ahí que se divide en hexágonos y hay uno en rojo ok este juego lo puede triunfar mucho me gusta muchísimo más por lo menos tiene mucho más salero que mucho más salero que el otro que el es que no me acuerdo como se llamaba pero era horrible horrible lo siguiente vamos a castear un poquito de árboles podemos poner una trampa speedboots podemos hacer vamos a hacernos unas goticas que nos dan más dos más cinco de velocidad me he encontrado con un tío y ya no me he vuelto a encontrar vemos ahí rojo eso rojo creo que es de ellos alguien que ha craftado en ese momento algo ahí tengo cinco flechas pues me gusta el juego sinceramente esperaba un juego peor esperaba un juego una copia barata del del fornet pero creo que tiene su personalidad vale o sea tengo que moverme de zona norwest for biden tengo que irme de aquí porque estoy en plena zona del noroeste vemos como se va borrando ahí ok pues para allá para 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 hostia puta hasta luego nada ni por caída me gusta me gusta me gusta eh huellas 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 de alguien vale aquí ha estado ra uno va a ser más ra a ver aquí vemos donde están me hacen un fuego un fuegamen vale para calentarme o sea si yo investigo aquí más o sea esto es para investigar quién ha estado aquí quién ha abierto esas cosas yo ¿quién soy? vale perfecto ya estoy a tope de caliente vámonos a la batalla chavales vale alguien ha estado ahí talando un árbol cago en la puta madre tío creo que el salsio estaba por allí eh ahí vale 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 me mola eh ponen tensión este juego que mala puta escuchan la flecha vamos a hacer flechas vale otro cirlvillo de ahí vamos a recuperar más vida ¿dónde está? están disparando flechas vale eso me cura es un poco sádico que te cure el matar animales lo puedes llegar a entender en ciertas partes alguien ha huido de aquí well shot well shot y que ha sido un tiro de wallhack ¿no? wallhack shot vale cinco flechas cinco flechitas ¿me puedo hacer alguna mejora más o algo? vamos a hacernos otras boticas y uno de estos ah mira esto es para proteger más del frío ok vale vale pero ahora estoy muy expuesto ¿no? a la gente en general ok chaval ya ves si vamos rápidos pues quedan tres personas ojo ojo al dato ok south west zone is about to be forbidden No tengo No tengo No Esto no vale Pelea machetazo, vamos Vuela No No Ah, que buena Bueno, hemos visto De lo que consiste el juego No está nada mal Me mola, me mola el estilo O sea, él no me lootea ¿En qué consiste el juego? ¿En entrar ahí? ¿O cómo va la cosa? Este ha matado a cinco personas, eh Ojo Ah, no, vale, es el número, vale Con el número con el que puedes seleccionar Y el otro que está haciendo Teleport Están lejos, ¿no? Uno de otro Va a dejar de verlos, ¿vale? Y vamos a main menu Y vamos a jugar a A duo Lo que pasa es que no sé cómo se jugará, ¿vale? Es para un poco tomar el A ver, a ver qué tal Lo que pasa es que Creo que, a ver, no he visto nada del mapa Apenas, he visto que son Cinco zonas hexagonales Seis, como mucho Vamos a darle a duo Que está en beta Uy, más de cientos ítems Para desbloquear Vale, en abril de 24 Aquí estamos hoy Estoy grabando esta día 23 Hombre, esto sale mañana, ¿no? En teoría Vale, pues mañana veremos Qué meten así guay Pero en un principio Me resulta un juego bastante atractivo Las cosas sean dichas Ya veremos No va a destronar a Fortnite De momento Ni mucho menos Diez jugadores Solo es muy poquito A ver si es al... Vale Las flechas Van como muy lentas, ¿no? Es que anticipar Anticipar movimiento de... Au Perro Toma, vuela Uh, volatelo, chaval Vale, pues estoy con Darío Ignatius De GKN Todos para Clem Hay que ir You are an Influenza Arons Y yo, ¿vale? Vamos a ver cómo nos Rebalancea No Toma Me resulta un poco extraño También Los golpes Joder, me están dando Por todos lados, colega Vale, pues empezamos ya Uno Ya Esto es mío Sobranles ¿Vean mis compañeros? En algún momento Vale Van de verdecillas Si no Vale, ok Ok Si empiezas con cinco flechas Crowd Que es Como que el favorito Vale Vamos Vámonos Es el que moría El primero Seguro, seguro Además ¿Me están disparando? Estoy escuchando yo Se está looteando eso Ok Nos vemos en el mapa De alguna forma No puedo romperle Un árbol Mientras él lo está Looteando Me parece correcto Si no te roban Parece que esas piezas electrónicas Son importantes Para Para craftear Otro tipo de cosas ¿No? Supongo que cosas de estas Se dan Vale Pues las pedagógicas sirven para eso Yo me voy a ir con este tío Va a estar un ratito con él Lo veo a través de esto Vale Si no O sea yo voy con el colega este Casi me muero Pero no pasa nada Vamos a hacernos unas boticas Chaval Para correr más Y vamos a hacernos una mejora Del abrigo ¿No? Para mejorar más el frío Vamos compañero Ahí, ahí Hay árboles Estamos riéndonos a la zona Estamos en medio Ok Ah tú lootea aquello Eso es Vale Son una, dos, tres, cuatro Seis, siete zonas Vale Siete zonas O sea seis laterales Y la central Parece correcto Parece súper correcto Craftea un fuego ¿Tienes frío compañero? No Bueno yo no tengo tanto frío Vamos a ir ahí arriba A ver ¿Dónde cae eso? Vamos a por ello Pero vamos A la de ya Chaval A la de ya Vale Hemos visto Un Vale Puedo coger las flechas Retrizarlas Vale Me parece correcto Un puntazo a favor Vale ¿Cómo cojo ¿Cómo cojo esto? Me estará protegiendo El compañero Imagino Vale A hacernos uno De teleport La flecha Flecha aquí Creo que es muy importante El tema de recoger cosas O sea de no Uh Push it up Ven Ven aquí Ven aquí Ven aquí Compañero Ven Vaya Estamos en el centro Que contrariedad Está yendo a saco Uh Es que tiene dos Uh Le estoy robando Las cosas Que buena Chaval Ven A una 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 Un buenita Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que alénate Y nos vamos Chaval Vale Vámonos Corre 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 No Sal Puedo salir Uff Buena Buena Chaval Buen trabajo En equipo Vale ¿Puedo craftear flechas? Sí El teleporte ha estado muy fresco Os lo digo Muy fresco Voy a hacerme uno de esto Tengo Voy a hacerme de esto Voy a hacerme otro Vale Perfecto Vale Vale Vámonos Las zamblas centrales Aún no sé Qué significa Ya lo descubriremos Pero me mola Me mola el juego Sinceramente Esto que bueno es Tío Están por ahí Dando vueltas Me siento observado ¿Habrá algo Alguna mejora cosmética Que te dé ventaja? El signo este Es muy buena O sea Llego en dúo Con este colega No te caigas compañero Por aquí Por aquí Vale Estamos en la zona de abajo No hay ningún problema Están disparando otra vez Vale Pues ¿Qué podemos hacernos? La bola de nieve No lo entiendo mucho No sé si es para Como hay mucha nieve A lo mejor sirve para Como una piedra ¿No? Como lanzar una piedra Y esas cosas Eso lo aprendí Gracias a este tío Vale Aquí dice Donde está la gente Vale Tenemos que ir a la zona Que está más al oeste Oh Qué buena Vale Vámonos ¿Dónde está? Yo te sigo a ti Tenemos que ir para allá Tenemos que ir para allá Para allá Vale Vale Creo que me está entendiendo Solo con las miradas What the hell En esta zona Una tormenta de gravedad What the Uh Uh Como la no O sea Por lo menos No hace daño Creo Esto a lo mejor En una pelea Si que es jodido Pero aquí Tracker Oh O sea Estamos siendo observados Por ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo Tracker es que estamos siendo observados Supongo Vale Estás Vamos Por allá Vamos compañero Tenemos que ganar esta partida Por la gloria Vaya Vale Aquí podemos rastrear Aquí ha cortado gente de árboles Vale Jaen Jaen Ok Vale Esto supongo que sale del mismo equipo Uh Uh Tospa Esto es para estar en aquella zona 281 metros Ok Vale Van delimitando las zonas Por lo que veo Eso me gusta Me mola un puñado Y lo hacen de una forma muy peculiar La van haciendo una a una O sea Zonas random Supongo Vamos por aquí El juego mola Ya os digo que mola Por lo menos darle una oportunidad Probarlo y demás Si os mola pues Ya sabréis Vale Esto es para estar para allá O sea Por eso me han trackeado antes Porque han visto algo que yo he hecho Ok Se han graciaado un Leader y O sea Como un abrigo Y unas botas de velocidad Vamos a ver Tadeon Uh Quedamos dos equipos Ojo O sea Llegará un punto En que nos encontremos Juntos Por lo que decirlo Vale No sé si me está hablando Hola ¿Eres español? No sé Corre Corre Hay que correr Madre mía Esa forma random De De eliminar Una zona del mapa No me mola Corre Corre Como si no hubiera mañana Chaval Run for your life Men No sé Me entienden No sé mi inglés Esos perfectos Sabemos que no Obviamente Pero Vamos a morir Porque se va a lanzar Una bomba nuclear Random Vaya 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 Uy Hemos ganado O sea Hostia Hemos ganado Que buena Vamos a darle 5 estrellitas Así no Un crack Este chaval 3 3 3 Yo me ha dado Nada Vale Pues next Vamos a salir al main menú Vale Y vamos a dejar el vídeo por aquí Creo que ha quedado un vídeo bastante chulo Más o menos Os hagáis una idea de cómo puede ser este Battle Royale Es un Battle Royale De 10 personas No de 100 Un punto a favor Que es bastante Las partidas son bastante rápidas Por lo visto Solo se puede usar arco y hacha Pues algunas ventajas que hay que hacer durante el juego Pero no comprándolas De momento Como sabemos estamos a día 23 Y aquí leemos que el día 24 van a salir más de 200 ítems desbloqueables No sé que van a meter Supongo que cosméticos y demás Y dicho esto De momento Mi carrera es Top Tercero Y He matado solo a uno Chaval Uno solo Y He jugado uno Un partido Vale Pero esto como es Primer sangre Lava kills O sea Manhud Que es como El que persigue ¿No? Manhud Survived Manhud What 42 metros La flecha más larga Porcentaje de flechas 43% No está nada mal Vale Juegos jugados Uno Me mola Me mola Bueno pues Dicho esto Vamos a dejar el juego por aquí Ya hemos visto que es una mezcla de Pues Intenta coger lo mejor De cada juego Del público evidentemente No Porque son gráficos Cartoon Pero Si hay zonas Por ejemplo Hemos visto lo de la nuclear Que eso es La zona roja del pub Es muy parecido Luego vemos También Hemos visto también Del Fortnite Del crafteo Los temas de crafteo Lo de las pilas Me ha molado Me ha molado El teleport Me ha molado El escudito Las partidas son un poquito cortas Creo que debería meter más gente Vale Y el mapa en 7 zonas Dividirlas así en 7 zonas Casi que no da tiempo A salir de ellas ¿No? Hemos visto Dicho esto Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Dar una oportunidad Probarlo vosotros mismos Si es así Si os ha gustado el vídeo Dadle like Favoritos Comentad lo que queráis Un saludo gente Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!